En primer lugar, comenzamos por la carga de la Federación de MAC, y de VR Forces. En VR Forces, cargamos un escenario sin ningún tipo de elemento. Después de inicializar VR Forces, podemos ver que el HLA de MAC, tiene ahora dos federados. Ahora podemos ver el simulador de DIS. Este simulador tiene tres barcos. Cuando comienza la simulación, estos barcos son enviados a HLA, y a SIM DIS. En la misma máquina, podemos ver SIM DIS sin ningún elemento. SIM DIS está esperando para conectarse al servidor, y para recibir información. Esta máquina tiene el núcleo DDS, y todos los puentes de datos. Comenzamos con la simulación. Podemos ver todos los elementos de partida. Estos elementos son, un scheduler, un motor de simulación, que carga todos los módulos de simulación. El ACS, que es una consola de control central. Y todos los puentes de datos a DIS, a VR Forces, y a SIM DIS. Cuando todo se haya iniciado, podremos gestionar la máquina de estados con el ACS. Iniciamos y ejecutamos la máquina de estados. Desde este momento, se ejecuta la simulación. Los datos se transmiten entre VR Forces, DDS y DIS. Esta información puede verse en SIM DIS. Cuando la máquina Ubuntu inicializa la simulación, VR Forces recibe los elementos del simulador de DIS. En este caso, tres barcos. En MAC podemos ver que ahora hay tres federados. El tercero es el puente de datos con el dominio DDS. Ahora vamos a crear un submarino con VR Forces. Este submarino se encuentra patrullando entre dos puntos, o Waypoints. El submarino es enviado a DDS, y a SIM DIS. Lo podemos ver en SIM DIS. A continuación, vamos a crear nuevos elementos desde DDS. Pueden modificarse los parámetros de cada uno de ellos antes de crearlos. Primero, creamos un avión. Este avión lanza una bengala. Fíjese que la bengala es un modelo de simulación diferente, que es creado dinámicamente por el avión. Podemos crear cualquier número de aviones y de bengalas. Finalmente, creamos un lanzador. Un helicóptero. 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 lanza un misil. Podemos ver el mismo proceso en VR forces. Vemos el avión. Este avión lanza bengalas. Con esto terminamos la simulación.